Hoy es el último día de la tercera etapa de la campaña de sana distancia para enfrentar la pandemia del coronavirus. Vamos a una etapa nueva a partir de mañana, vamos hacia la nueva normalidad. Desde luego esta pandemia nos ha llenado de dolor, nos ha cubierto de luto, de tristeza, porque han fallecido muchos mexicanos, seres humanos. Mandamos a todos sus familiares nuestro más profundo pésame. Es una situación de mucho dolor. Conocidos perdieron la vida. Nosotros tenemos que seguir luchando para salvar vidas y para vivir en una sociedad mejor. Por eso, a pesar de los pesares, tenemos que ir hacia adelante y seguir con la transformación de la vida pública de México. Porque la peste, no pandemia, la peste que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción. Y en eso no podemos dar ni un paso atrás.